En el acondicionador, puede ser, de la ropa. Sí. También. Un humificador. El humificador venden, porque yo tengo uno. Y venden botes y botes. Es echarle el liquidito y eso va tirando luego ahí un vapor de agua. Pónelo loco, de hecho. No, pero lo peor es que sí tengo los otros. Me ayuda. Uy, el compañero es uno que tiene aquí larga, ¿sabes? Que la tiene larga, has dicho. ¿Cómo te fijas en esas cosas, man? Bueno, no me jodas. ¿Qué? Nada. Ayuda. 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 Uy, uy, uy. ¡Oh, shit! Ay vale. Ay vale. Ay vale. Vamos a la primera. Pa qué loco llegamos a la ronda esa del palo ese y pegamos todo. es muy contento con el gozo de guard no 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 claro voy por la parte que acabo de matar al dragón que estaba en el interior de la montaña ahí me quedo como mola cuando vas subiendo la montaña si la aventura en general me está gustando un montón si la verdad es que digamos que estamos en el principio y si te lo gozas como un enano cuando nos casas a las valkirias te vas a acordar pero tengo que matarlas a todas no no es solo para platino pero no sé si en el camino tienes que acabar con alguno hombre a ver supongo que sí claro en el camino alguna alguna habrá en la historia principal pero todavía no dirá ahí se encuentra con una valkiria y dirá ah no que esto es para el platino me piro jajajajaja luego pone historia principal me ha acercado a valkiria para avanzar al final del juego y nunca lo acaba jajajaja bueno y no va a hacer esa valkiria y lo que te quito y lo que te quito y lo que te quito no sé pero era jodido eh ahora lo tengo ah genial perfecto algo más tenías que tener la kratos superfranco si uuuhuuu 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 parece superman siiii uuuhuuu superluis uuuhuuu 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 uuuhuuhu yiiiiiiiiiiiiiiiiiii y después del gozo of war voy a jugar al death stranding ah ese sabes que está gratis no? en el... o bueno lo estuvo creo en epic games Lo sacaron gratis. Bueno, que si te lo compras no vale mucho. De hecho me la pillé porque vi que en Epic Games estaba gratis. Que me la he comprado, tío. Físico, claro. Yo me he comprado una edición que ponía en Google que valía 250, una edición, ¿no? Claro, lo puse gratis. ¿Pero acá me has pillado el juego base o el director CAD? El director CAD. ¿También? Creo que sí. Me quiere sonar que sí. Como una edición que viene con DLCs y todo incluido. A ver, me quiere sonar que sí. La agregué pero... Es que tampoco se sigue bajando. Bueno, lo digo. Estamos aguantando. Tú sí la jugaste, ¿no, Dali? Sí. Que me preguntas qué tal es. Una radiada. Pero, ¿está guay o no está guay? Está guay, eh. ¡Uff! A ver, sí, está chulo. O sea, en tu editor y demás es que la narrativa... Tienes que ir con venta abierta. Para intentar entender algo. Con venta abierta. Con las piernas abiertas. Con las piernas abiertas. Mira, el compañero cómo ha aguantado. A Ducín. Bueno. Es una locura, Luis. Pero prefiero que lo veas por ti mismo, ¿sabes? O sea, básicamente vas a tener que estar llevando paquetes de A a B. Y en el transcurso de ese camino, pues el terreno es muy irregular y tienes que utilizar distintas herramientas para sortear esos obstáculos. Y en esos caminos puede haber bestias. O sea, son bichos transparentes. Fantasmas, entidades. ¿Eh? Entes, entes. Entes, sí. E-E-E-V. E-V. Es verdad. Sí, bueno. Me llaman E-V. Claro. Es que estoy empezando a recordar ya. Y bueno, y también te puedes encontrar humanos también. Que viven en campanamentos y te roban el equipo. Estoy bajado, genial. No sé de qué te sorprende. Joder, lo se está pillando a todos, tío. No, que ya he pillado. Esa tiene. ¿Este? ¿Este? Estoy tirando. Ahí, ahí, chico. No lo contamos. ¿No? Corre, corre, corre. Corre, disensato. No, sí. Yo lo estoy distrayendo. Vale, buenísimo. Siga. Cole, cole. Vale, otro. He pillado a otro. No, me... Me estoy aquí salvando. No sé ni cómo. A chaparle, tío. Ahí está. Ahí está. ¡Ay! Que no lo había visto. Ahí está el otro. Aquí queda uno. Está conmigo. Está conmigo. Me ha ayudado, me ha ayudado el compa. Qué buena, chavales. Dios, no sé ni cómo he aguantado ahí, de repente. Eh, por cierto, te viste... Bueno, os visteis los vídeos que pasé de Zelda y de Death Stranding. Lo siento. Sí, no. ¡Joder! Son súper graciosos, tío. Estoy bobo. Sí, el problema es... Es que... Yo tengo un problema. Es que cuando me pasan enlaces... Pero no solo en WhatsApp, ¿vale? En Instagram. En Instagram. Sobre todo Anabel. Bueno, es la única. Ya diría yo. Anabel me pasa siempre vídeos. Y claro, cuando ya veo que son vídeos... Digo... Qué pereza. Luego lo veo. Claro, luego lo veo. Claro, luego lo veo. A Dani también le he pasado yo muchas cosas y no lo ve, Lu. No lo veo. Cuidado que me agarra. Claro, sí, claro. Él le pasa cosas y sí no lo ve. Ya no, ya no, ya no. Claro, es que estás haciendo otras cosas en ese momento y dices... Bueno, ya lo veré y ya no lo ves. Uy. 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 Me agarra. Me cago en el puto esto. A ver, este me ayudó. En verdad no debería agarrarlo. Hay que agarrar a este de amarillo. Se ha caído uno, se ha caído uno. El amarillo es un malvado. Sí, es un porro te agarra, tío. Se está agarrando. Esos son los que mueren primero. Claro. Eh, ¿se quiere suicidar conmigo? Suicida de Dani. Ah, pues me ha tirado. Muy bien. ¡Se ha suicidado! Sí, se ha suicidado solo Dani, perfecto. Gracias. El amarillo es buenísimo. El mejor de su casa. ¿Cómo se te ha escapado, Dani? ¿Cómo se te ha escapado? Pues que quería salvarme, ¿sabes? Dije que te sacrificara el bitch. Uy, uy, uy. Vale, vale. Está aquí el... Tú piensas que el que mucho agarra, luego caes, ¿no? Ya. O no. Ya le llegará su San Martin. Ay. Sombra. De la vea. El cerdo. El cerdo. El cerdo. Uy, Jaime. Uy, Jaime. Vamos a seguir. Por intentar agarrarle, tío. Es que me tiene ya... Quiero agarrarle a ese hijo puta. Eh, que te caes. No. He podido ver muchas caídas ahí, ¿eh? ¿Y cómo aguantáis? Me agarras tú el hijo puta. A ver, con que aguantáis tres minutos... No, que ya no se cuida. No, hijo... Me ha estorbado en la propia... ...dosa. Vale, se ha caído el amarillo. El amarillo se ha caído. Menos mal. No decimos del compañero, pero el compañero está ahí... Sí, está a tope. Hostia, tira uno. Ah, no, no. No se ha caído al final. Agarran. Vamos. Vamos, hostia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Al límite, eh! Claro, si me llevo a esperar como ellos... Hubiera caído igual. Un aplauso al compañero buenísimo. Ya ves. ¡Vamos! ¡Vamos!